¡Suscríbete al canal! 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 Estoy flipando con todos vosotros... ¡No, no! Especialmente los de aquí. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Puedo decir una cosa? O sea, ríete tú de David Guetta. O sea, esta mujer con el aparatín, el bombo y la voz que tiene y ha puesto en pie, o sea, no te han descubierto ni vista a ti todavía. Gracias. No, lo tengo apuntado aquí. Ha montado una rave en el zoológico. Sí, sí. Porque había lobos. Perdona. Había perros. No, no. Ha habido gente ladrando, maullando. It's sacred animals. We never do cow or meow, meow. Never. We're making only sacred animals. Maravilloso. Así que ya lo sabéis. Perdón. Los que habéis ladrao, maullado y todo esto fuera. Porque no son sagrados. No, han hecho el lobo y el lobo sí, el lobo sí. ¡Aú! ¡Aú! Cristo lo que le joroba es que hoy ni corta ni pincha. Hoy la que tiene el power es Paula, precisamente. ¡Aú! Ella es la que va a decidir nuestro segundo finalista de hoy. Olena, yo en mi caso, la manera en la que tú has actuado, cómo has transmitido esa conexión con la naturaleza, a mí es que me encanta. De verdad, todos mis respetos, de verdad, porque yo he disfrutado mucho, muchísimo tu actuación. De verdad. Gracias, muchas gracias. Jorge, por favor, pon un poco de orden. No, yo, de verdad, no hay mayor magia que la de la naturaleza. Y tú nos has traído, esa magia. Sí, sí, un poco sí, porque has conectado con ese animal que todos tenemos dentro y lo has despertado. O sea, perdón. O sea. Clavadito, clavadito, vamos. Hey, yo, hey. Oh, hey. Hey, yo, hey, yo. Maktal, jolok bol.